Vamos a hablar del estrés, vamos a hablar de la salud mental del venezolano, vamos a hablar de los efectos que nuestras emociones han tenido, todas estas cosas que han sucedido en los últimos años, este ambiente en muchas ocasiones hostil, esta polarización también política que hemos vivido en Venezuela, estas situaciones tan especiales que enfrentamos los venezolanos en un país en el que todos los días tenemos mucha emoción y muchas noticias, un país en el que nunca nos aburremos. Lo primero que vamos a hacer es un análisis, si Venezuela fuera un paciente que llegara a la consulta de cualquiera de estos especialistas de las emociones y de la conducta humana y del comportamiento humano que nos acompaña en el día de hoy aquí, ¿qué diagnóstico, qué impresión clínica darían ellos acerca de lo que están viendo? ¿Qué le está pasando al venezolano? ¿Qué paciente es esto que ellos reciben? Yelena, bienvenida. Que Venezuela en este momento tiene un grave problema de salud mental. ¿Está diciendo que Venezuela está loca, doctora? Bueno, voy a decir que estamos locos porque sería muy duro e inmediatamente viene la defensa y la no aceptación de lo que podría ser ese diagnóstico. De que la salud mental está muy grave, ¿por qué? Porque no hay conciencia de lo que está pasando. El venezolano ha perdido su equilibrio emocional y en muchas circunstancias es un paciente que llega con miedo, con mucha paranoia, con mucha preocupación. En ocasiones son pacientes que llegan muy deprimidos o que llegan con desequilibrio muy grande a nivel de lo que es los pensamientos, ¿no? Pensamientos automáticos que los atormentan muchísimo, que van dirigidos un poco hacia la fatalidad de lo que va a ocurrir o lo malo que ya pasó. Entonces es un paciente que muchas veces está en situación de trauma y todavía no se ha dado cuenta. Hoy Venezuela es una sociedad muy enferma. Aquí se han dicho cosas muy fuertes, cosas que nos pueden impactar. Aquí se habla de una separación del concepto de realidad, de lo que algunos conocen como disociación de la realidad, como psicosis. Se han dicho cosas muy fuertes que tienen que ver con términos como neurosis. Se ha hablado de desequilibrio emocional, se ha hablado de la hostilidad, del miedo, de la angustia, de todos esos términos que invitados y también encuestados han puesto sobre el tapete. El aspecto político, lo que esto tiene en relación con lo político, que ya hemos escuchado un poco de ello con los encuestados. ¿Qué podemos decir respecto a la responsabilidad o a la influencia que tiene la realidad política que los venezolanos hemos vivido en los últimos 15 años? Y este paciente que tenemos aquí y que estamos analizando en el día de hoy. Al referirnos al factor político, claramente vemos todos los venezolanos que hay dos posiciones. Cuando tú tienes una situación de duelo, ¿qué haces? Lloras, vives el duelo. Depende. Si tú reprimes eso, tienes una consecuencia negativa sobre tu salud. Entonces hay una parte de Venezuela que en este momento se siente de duelo, que en este momento está llorando las consecuencias de no haber obtenido una victoria política. Pero eso no es una coyuntura, eso son 14 años de... Eso lleva ya un buen rato, lleva ya un buen rato. Y hay otra parte del sector de la sociedad que está en celebración y que se siente feliz. Vamos a hablar ahora, más allá de lo político que lo hemos tocado, de este ambiente hostil que enfrentamos los venezolanas y convertirnos en unos paranoicos por los factores externos que nos están afectando, porque si no seríamos incapaces de sobrevivir con cartera, con teléfono y con vida después de salir un día a trabajar. Yo quisiera... Porque pasaron una entrevista y una de las personas que entrevistaron lloró. Estamos en un país que se está muriendo. Yo quiero hacerle un llamado a la gente. Pero un llamado, yo diría de... De razón. A tratar de recuperar la cinderia. Y hablaron de disociación. Hablaron de polarización. Y hablaron de neurosis colectiva.